muy buenos días parceros y parceras yo soy cristian castro y el día de hoy quiero mostrarles este nuevo juego de hot wheels también acabado de salir me fascinan los juegos acabados de salir vamos a ensayar este todavía no lo he tocado ni siquiera apenas lo acabo de descargar apenas lo acabo de abrir vamos a ver cómo es una buena acelerador freno acelerador derecha freno izquierda esto vamos bueno todos yo creo que conocemos este tipo de juegos pero al ser de hot wheels lo hace muy especial muy 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 especial o si o si vamos 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 también tiene un modo online realmente no sé cuánto pesa de pronto aquí abajo les dejaré cuánto pesa el juego vamos sube sube o si vamos epa listo listo sigue bueno también les dejaría aquí abajo en la descripción el link del juego está gratis en la play store no bueno sin combustible web puta bueno en algún momento tenía que pasar bueno lo bueno de este juego a pesar de que ya conocemos esta clase de juegos es que aparte de ser de hot wheels también tiene ese modo online y contra la máquina muy bacano que nos gusta mucho a todos la verdad aquí en este momento nada más como que vine a mostrarles como que más o menos cuál era el manejo de que trataba como trataba la vuelta si quieren más vídeos así como este de este mismo si quieren más vídeos así como este pues no es sino que me lo coloquen ahí en la caja de comentarios y ya yo con mucho gusto les responderé sobre alguna inquietud que tengan sobre el juego denle like para apoyar el vídeo y bueno listo eso fue todo que tengan muy buenos días parceros y parceras vamos 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 bueno listo hasta que no mejore el carro no vamos a poder pasar de aquí entonces hasta aquí lo vamos a dejar y vuelvo y repito que tengan muy buenos días parceros y parceras vamos